Niños también de Tamaulipas a bailar con los niños que vienen de Perú y que vienen de Colombia. Son nuestros grupos invitados. Es un conversatorio de los niños de Colombia, los niños de Perú, los niños de nosotros, los niños de Tamaulipas. Y van a hacer referencia a su folclor. Empezamos el viernes 20 a las 18 horas con la inauguración del festival y la inauguración de la exposición de traje regional. México bordado en la piel, que son trajes de toda la República Mexicana. Esta muestra que va a servir como aliciente para los directores de ballet, para los alumnos y para los bailarines, tiene como finalidad esa, esa misión tiene, la de difundir, la de dar a conocer esa riqueza textil tan ignorada por mucho tiempo y que ahora afortunadamente se está rescatando. El día 21 tenemos un conversatorio de inumentaria, el día 24 tenemos el conversatorio infantil y el día 29 es el maratón infantil. Es en el Parque Juárez, todos los eventos son gratuitos y cerramos con un conversatorio el día 18 de mayo. Es un folclor compartido, el que tenemos, y digo compartir, la danza nos une y el mensaje de este año es exactamente eso, ¿no? Tenemos un lenguaje común y que no tiene barreras. Entonces en esa función de gala es lo que se van a encontrar, el grupo nacional, el extranjero y el local. Este festival, fíjese que inicialmente es iniciativa de los alumnos y a partir de ahí los alumnos son los que intervienen porque aparte se convierte en un proceso de aprendizaje de ellos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.